¡Suscríbete al canal! Y bueno, él es uno de... creo que es el único que se ha revelado en contra de Dagrul y que nos va a ayudar para completar las misiones aquí en Monte Alto. Así que bueno, voy a subir un poco el volumen de la música, la tengo un poco baja. Y bueno, vamos a hablar con él a ver qué se cuenta. Bienvenido a nuestro humilde hogar. A partir de ahora eres libre de moverte por aquí. Te he ganado mi confianza. No todos los Droghbar... eso es el nombre, no me salía antes. No todos los Droghbar son tan violentos como los salvajes liderados por Dagrul en Infrarrey. Ni todos los Taurin son tan sanguinarios como los Toten Sangriento. Puedes decirle a Mayla a Monte Alto que tiene nuestro apoyo y además puedes explorar libremente la caverna que consideramos nuestro hogar. A la raza. Muy bien. Aquí nos dan algunas misiones y demás. Vale. Entonces la misión que nos da es ir a... a Tóndem del Trueno para completar esta última trama. Esta última trama de Monte Alto que es la batalla de Mesa de la Nieve. Así que vamos a ir para allá. Vamos a reparar aquí algunas cosas mientras este hombre habla. Que es un poquito de Lore también. Tengo un montón de cosas que vender. Como veis sigo malo. O sea, sigo constipado. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Esto no me viene. Estuve haciendo ayer un poquito de mazmorras y me saqué esto de la fiesta de la cerveza que tiene 810 en Day Level. Así que es guay. Bien. Aviso a navegantes. Necesitamos gente en la hermandad. Necesitamos gente en la hermandad para... Queremos tener grupo de míticas y míticas plus. Y después de eso, grupo, no quiero decir, no obligado de todas las semanas y si no se te echa la hermandad. No. Según se vaya viendo, cuando podamos todos, nos apetezca a todos y demás, demás, demás. Sabéis que de buen rollo. Conmigo siempre tenéis esa movida en nuestra hermandad. Siempre de buen rollo todo. Y si superamos un número de personas de 10 por lo menos, queremos ir a normal. A banda normal. ¿Por qué? Os explico. Os explico y esto me tiene bastante descontento. Blizzard ha tenido una maravillosa idea. Una idea genial. Genial. Maravillosa. Que es, básicamente, coger la historia del artefacto. Sabéis que tiene una trama que hay que seguir, la de la clase y demás. Pues bien, esa historia, que viene muy bien para el desarrollo de tu personaje desde el punto de vista del lore, del propio personaje, desde el punto de vista de la jugabilidad y de todo, es una mecánica que a mí me gusta mucho. Está muy bien. Pero, perdonad. Tiene una contraposición. Y es que lo que han hecho ha sido que, en una de las partes, yo no he llegado, pero me lo han comentado. En una de las partes de esta trama, lo que necesitas hacer es banda normal. Y yo y otros colegas, otros amigos, tal, tenemos el problema de que no somos raiders. Entonces, lo que hacemos normalmente de raid es el FR. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Por falta de ganas. Que no te guste hacer grupos tan grandes. Etc, etc. Un montón de historias. Yo que sé. Por mil cosas. En mi caso, porque no tengo tiempo, básicamente. Tampoco soy muy fan de las raids, pero no me importaría hacer una en un grupo de hermandad y tal. Entonces, básicamente es falta de tiempo mi problema. ¿Qué pasa? Que necesitamos hacer normal para continuar nuestra historia de artefacto. Entonces, nos hemos planteado crear un pequeño grupo de raíz de la hermandad. Si os apetece, no os prometo que lo vayamos a conseguir el grupo. Pero por lo menos, grupo para míticas y míticas plus, sin duda que lo vamos a tener. Así que, pasaos. Somos tirán de colinas pardas errantes. Estamos abiertos a vuestra disposición. Somos Sanfuri, como sabéis. Y somos Sanfuri. Y, bueno, mi personaje es Alaraz, como sabéis, pero me podéis agregar al Battletag. Seto 2480. Así que, bueno. Lo dejo por ahí. Y vamos a seguir con las tamas. Navarro. He salvado mi pueblo, bla, bla, bla. Cuando quieras. Perdonad por lo del tema de la tos, pero es que estoy fatal. Pero me apetecía avanzar un poquito en la trama y tal. El buen Navarro. Bueno. Presencia del ritual de los Piedra Lobrega. Que Toro que ha muerto y ha sido tú. Has debido de dejarse de llevar por completo por su sed de sangre para llegar a esta situación. Claro que tener a los Piedra Lobrega en nuestra parte, eso es mucha ventaja con la que no contaba. Navarro siempre ha sido mucho más agradable que Dargru y los suyos. Gracias por conseguir tan inesperada alianza, Alaraz. Vale. Nos da 125 de poder de artefacto. Nos viene maravilloso. Ha llegado el momento adecuado. Nuestras fuerzas en Mesa de la Nieve dicen haber visto el Infrarrey en la superficie. Es más, cuenta con poca protección y tiene el martillo consigo. Gracias a tus esfuerzos podemos hacerle frente en combate. Rúnete con nosotros en Mesa de la Nieve. Enfrentrémonos juntos a Dragrul. Perdonad. Me voy a pasar todo el episodio tosiendo, eh. Soy un asqueroso y todo lo que me queráis decir. Bueno, vámonos a Mesa de la Nieve que está aquí al lado. Como veis, está muy cerca. Vamos para allá. Vamos a esta batalla maravillosa. Ahí abajo hay un tesoro. Lo voy a coger ahora mismo. Un señor pescando. Pescador green de río. Os cojo estas cosas. Buen señor. Más 12 de poder de artefacto. 12, eh. Ojo. Es que necesito 1000 para la próxima mejora, eh. De poder de artefacto. 1000. Cada vez va aumentando, es lógico. Y me gusta mucho. Las mecánicas, estas mecánicas. Tanto la de... Mejor por aquí. Hay que dar la vuelta a Totem. Hay que dar la vuelta a Totem del trueno. A ver. Que me aclare. Por favor. Seto atiende. El caso. Me gustan mucho las mecánicas que han metido del artefacto y todas estas cosas. Pero me ha jodido mucho el tema este de la raid. Básicamente porque yo soy un jugador que sí que... Me gusta completar las tramas. Seguir el lore. Seguir todo esto. Que requiere de menos tiempo. Y no requiere de otras personas. Y cuando requiere de otras personas, prefiero requerir de pocas. Que es un grupo de mazmorra. Entonces pues esta movida me coge a mí un poco de sorpresa. De a ver qué hago. Pero vaya. Si no, siempre queda... Metes en grupos creados. Y como veis hay gente que hace aquí normal, tal, no sé qué. O sea que sin problemas. Te lo puedes hacer sin problemas. Necesitas más y level y tal. Pero vamos, se puede conseguir sin problema. A base de misiones y demás. Perdón, chicos. Las misiones del mundo, que es una de las cosas que te dan equipo. Necesito completar la reputación de amistoso con los Valar Har de Tornheim. No hemos empezado sus tramas. Y la de los caídos de la noche. Que sí que comenzamos un poquito en uno de los vídeos. Pero que tenemos que ir trabajando sobre ella. Así que bueno. Esas dos cosas las necesito antes de las misiones del mundo, que es algo importante. Vale. Meila Monte Alto. Esos son muchos Drogba. La aldea creen de nieve ahí detrás se ve sorprendida del todo por la amenitud de este ataque. Concentrar a los Drogba para que los civiles tengan tiempo de preparar su evacuación. Los Drogba usan gusanos para abrirse camino hasta la superficie y desplegar sus tropas. Te pongo al mando de nuestras fuerzas usadas para matar a esos gusanos sin prohibir que lleguen refuerzos enemigos. Vale. Estos me dan más. Vale. Matará al Brul de Asedio Orgul. Y esta señora mata a 10 Drogba, piedra de tal. Vale. Están montando aquí un pifo de batalla de la hostia. Por lo que se ve. Esta zona del mapa de Monte Alto, que ya da casi con Tornheim, es muy bonita. Porque a mí las zonas con nieve de Warcraft me gustan muchísimo. En general, en todos los juegos y en todas las películas. Y demás. Es una cosa que me llama mucho la atención. Pero me gustan mucho estas zonas. Me gustan un montón. Vale. Entonces, tenemos que avanzar el campo de batalla. Me voy a curar un poco porque estoy reventado. Cúrate, muchacho. Cúrate. Vale. Primeros auxilios y tal. Y viene un señor a pegarme. Ha nerfeado bastante al cazador de demonios recientemente. Y se nota. Pega bastante menos. Pero bueno. Yo lo voy a seguir jugando por siempre jamás. O sea que... No hay demasiado problema en ese aspecto. Vale. Todos estos me los voy a fundir aquí en un momento. Ahí estamos. Vale. Estoy bastante malo todavía. Y eso que me estoy tomando ya bisolgón. Y estoy tomándome cosas. Y... Ya sabéis. Curándome un poquito. Pero ni por esas, ¿eh? Ni por esas, tíos. Vale. Aquí tenemos a Naxa. Que tiene nivel 110. Llamar a Kryn de Río. Ah, vale. Vienen a ayudarme y tal. Porque digo, si no... Me va a pegar una follada a Naxa. Que me voy a acordar toda la vida. Vale, 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 vale. ¡Uh! La verdad... Vale. Aquí tenemos nuestro primer boss tirado. Llevaba un par de días sin grabar y sin hacer nada... Bueno, ayer sí estuve jugando bastante a WoW. Por el tema de las mazmorras que os he comentado. Pero... Eso. Llevaba sin grabar unos cuantos días. Y me apetecía continuar las tramas, tío. Tengo ganas de completarlas todas. Para tener más cosas que hacer en solitario. Y por otro lado... Me apetece verlo todo. Y... Estos días... Mi vida personal está... Petada de cosas. O sea, estoy haciendo mil cosas. Y... Estoy súper agobiado. Porque... Estoy... Con tema de carnet conducir. No sé si os lo comento en alguno de los vídeos. Estamos también con... Eh... Tema universidad. Que este año, segundo, me está consumiendo bastante más tiempo. Estamos con... Tema... Novatadas y tal aquí en la residencia. Que es una locura. Y luego que la residencia, como sabéis, no es como mi casa. Que mi casa... Es falta de socialización lo que tengo allí. Cuando estoy allí todo el verano. Y lo que tengo aquí... Es exceso. A veces de... De esa socialización, ¿no? A veces tienes gente que... Que pesado eres, tío. O sea... Hay veces... Los quiero mucho a mis amigos y tal de aquí. Pero a veces se ponen pesados de cojones. Y... Hay veces que... Tienes a la gente aquí en la habitación. Tal no sé qué. Y siempre... Y luego... Ya no solo que la gente sea pesada. Sino que a ti te ofrecen cosas y... Dices que sí, ¿no? Naturalmente. En plan... Vamos a ver una peli y tú. Pues bueno. Porque también... No sé. No estoy todo el día aquí, ¿sabéis? Tengo que ir a la universidad. A la autoscuela. No sé qué tal. No sé qué. Con los colegas. No sé dónde. Con... Tarrito de abajo siempre. Todo el día. Entonces cuando llegas... Que es el momento en el que... Me puedo poner a grabar. Ahora mismo es la una de la mañana. Cuando me puedo poner a grabar realmente... Muchas veces... No me pongo porque me ofrecen otra cosa y digo... Mira. Estoy reventado. Me voy a poner a... A ver una peli con estos. O me voy a tal. O no sé qué. Porque... Porque pasas, tío. Porque pasas. Dices, mira. Estoy reventado y no puedo. Que realmente podría. Porque luego soy un cabezón de cojones con estas cosas. Pero bueno. Pongo cabezón. A la hora de grabar. Y... Y luego me animo mucho, ¿eh? Soy una persona del que... No necesito... Estar muy, muy animado para ponerme a grabar. Me pongo a grabar y me voy animando. Según hago el vídeo. Según hago los vídeos que haga. Entonces yo digo que tampoco necesito. Pero realmente... Muchos días llegas y dices... Mira. Voy a ver una peli con estos chavales. Y ya está. Cuerno de cielo. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Los cuernos de cielo son más fieras que todas las cosas, ¿eh? Poquita broma con ellos. Es mucho menos duro ahora el cazador de demonios, ¿eh? Se nota. Vamos a tirar metamorfosis. Vale. Es que metamorfosis, tío, la uso muy poco y debería usarla más. Y aún así... Normalmente en mazmorras me quedo el primero en daño. Así que, bueno. Se me da bien, creo, el cazador de demonios. En el sentido de que siempre me quedo primero de daño. Segundo, como mucho, tal. No me quedo mal de daño. En las cosas que hago. Entonces, no sé. Me necesita pensar de que lo hago bien. Seguro que me pilla cualquier experto. En el tema, mucho más que yo. No sé si conocéis a Omi. No sé si lo conocéis. Es un streamer. Omicron. Esto es otro chata. Se llama su canal. Él hace streams de wow, pero en plan más hardcore. Él hace streams en plan pum, pum, pum. A sacar equipo, a no sé qué, tal. Tiene un tiempo que yo no tengo para hacer todas esas cosas que me encantaría. Y Omi... Juega cazadores de demonios en plan bien. Y hace builds y cosas. Y él seguro que me sacaría pegas. Me diría, no, no haces bien esto, no haces bien otro. Bueno, él es de Cádiz, así que me diría, no haces bien esto, no haces bien otro. Pero bueno. Vale. Esta la completamos. Esto también. Vale. Y la jefa Crin de Río. A ver. No. Ahora. Completado. Jefa Monte Alto. Honorable contribu Monte Alto. No paran de venir. Y ahora hay incines exploradores que algunos drogbar se nos han colado por el franco y atacan a la aldea Crin de Nieve. Voy a ayudar con la evacuación. Nosotros defenderemos el frente aquí e intentaremos ganar tiempo. Vale. Aquí que hay. Guardia en el Tharion. Tema de Guardia en el Tharion. Creo que una misión extra después de completar la trama de la batalla de Nieve, de la mesa de Nieve, es el conseguir el martillo de Cádiz Goroth de manos de Dragrul en Guardia en el Tharion. Así que la he hecho varias veces ya Guardia en el Tharion, pero la tendré que hacer otra vez para conseguir ese martillo. Pero vamos, no hay problema. Es una mazmorra que no me disgusta nada. Es más, no he jugado todas las mazmorras del Illion, ¿eh? O sea, estoy diciendo que ninguna de las mazmorras que he hecho hasta ahora del Illion me han disgustado. No he hecho todas. Como os digo, he hecho Guardia en el Tharion. He hecho, joder, a Shara. He hecho... Perdonad, chicos. He hecho... No me acuerdo ahora mismo, tío, todas las que he hecho. Cámaras del Valor las he hecho y asalto al Bastión Violeta. Me queda Cámara de Celadora, Pauce de Almas y Torreón Grajo Negro. Ah, y Arboleda Corazón Oscuro también la hice. De momento me han gustado todas, esa es la verdad. De momento. Vale, vamos a decirle a esta gente que se vaya de aquí urgentemente porque si no los van a surreventar terriblemente. Y no queremos eso. No queremos eso para nada. Vale, aquí por aquí. Creo que se ve por ahí arriba. Y bueno, pues nada, chicos. Vamos a completar las tramas de Monte Alto. Que es, por lo visto, la zona más... Con más tramas. Tramas más largas. Unas tramas chulas, pero un poco áridas en algunas partes. En plan de... Basta ya. A mí se me han hecho, en algunas partes, un poco áridas y pesadas. Pero quizás sea porque son tramas que hay que jugar con distancia entre ellas. Yo las he hecho todas de seguido, igual se me han hecho pesadas. Pero bueno. Son muy interesantes, eso no lo quita nadie y son muy buenas. Pero se hacen más largas que las del resto de zonas. Asuna, Balsara... Son zonas con muy, muy buenas tramas y muy, muy entretenidas. Justo a tiempo, según nuestros exploradores, ha venido un infraray en persona. Esto tendrá que bastar. Dagrul está aquí. Me cago en todo. Dejarme en paz. Vale. Eso tendrá que bastar. Dagrul está aquí. Necesitamos enfrente a todo el que esté en condiciones B. Yo te seguiré. Derrota, Hada de Krul. Vale. Por aquí. Enfrentarse a Dagrul. Pues bueno, vamos a pegarnos con este hombre. Ya sabéis que no muere aquí. Muere en el Zarion. Pero bueno. Dagrul, el infraray. Qué pesado eres. Vale. La aldea ha desaparecido sin más. Me dijeron que le pasó al recodo del río, pero creí que exageraban. Mata primero y la métete después. Ten campeón. Alza el bueno con una de mis águilas de guerra. Usa los poderes que te han concedido en nuestras tribus unificadas y ayúdanos a desatar una ola de destrucción sobre esos drogbar. Que la nueva entrada de su guarida quede taponada con sus cadáveres. Coge la misión, por favor. Vamos. Vale, y les tiras... Les tiras gente. Hay que bombardear básicamente a las fuerzas de estos señores. Vale. 45%. No es muy complicado por lo que se ve. Al final el enfrentamiento con Dagrul ha sido corto. Y conciso, ¿eh? Nos ha surreventado, pero en un momento. Vale, venga. Vale, chachi. 70%. Vamos muy bien de momento. ¿Por qué no le tiras las cosas? Eso es. Vale, 80%. Venga, ahí ya nos queda nada. Otro por ahí. Vale, por aquí. Vale. Objetivo completado. Esta trama sí que me está gustando. Es una batalla, al fin y al cabo. Aquí nos va a dejar el águila. Al lado de la puerta de guarida de Nelzharion. Bien hecho. Haremos de ti un cuerno del cielo. Maile ya persiguió el infrarrey hasta su cueva. Es algo que decimos a nuestros hijos que no hagan nunca. Niña imprudente. Pero en fin. ¿Quién quiere vivir eternamente? Acompañémosla en la batalla. Ataca a Dagrul el infrarrey. Ah, vale, vale. Esta es la entrada de la mazmorra. Y ahora aquí se va a pirar, supongo. Y ahora hay que pegarse con esto. Venga, vamos a por ello. El caso es, a este hombre habrá que pegarle en un guardián de Nelzharion. Así que habrá que hacerla. Igual, si os apetece, igual la grabo. Y la hacemos en compañía. Y así veis como consigo el martillo y lo devuelvo a los monte alto. Creo que se devuelve a los monte alto o se lleva a Dalaran. No lo tengo claro. Creo que se lleva a Dalaran. En plan, apropiación cultural, ¿sabéis? Un rollo muy americano. En plan, no sabéis gestionar este martillo. Me lo llevo. Oye, pues este bicho pega unas hostias que no son ni medio normales, ¿eh? Sabéis que es un élite de nivel 110, ¿eh? Vale. Pues venga. Darle candela a este hombre. Y bueno, lo dicho. Las tramas un poco áridas en algunas partes. Pero bueno. Chulas al fin y al cabo, ¿eh? Blizzard no desacciona. Y las cosas en estas chulas. Como os digo. Se han pasado, yo creo que, de misiones. Un poco. En algunas partes en plan. Basta. No eran necesarias tantas misiones en este punto y tal. Quizás por cuestiones de jugabilidad las han dejado y punto. Sin más. En plan, no. Es que necesitamos que subáis tanto nivel aquí. Y punto. Pero bueno. Yo he llegado a nivel 110 sin completar todas las zonas. Y completar todas las zonas leveando sería algo que estaría bien. Porque misiones como la de unir las islas. De las reputaciones. Nos quedaría muy bien. Porque la acabaríamos según acabamos de LBA. Vale. Completamos aquí. Dagrul no hace sino aplazar lo inevitable. Vale. Y ahí está. No hay montaña demasiado alta. Tuiteamos. Pues nada. Luego lo completado. Nereen a los míos que abran un camino entre estos dos escombros y ataquen directamente las fuerzas de Dagrul. Será una estratagema. Navarro propuso un plan. Pero creo que él tiene sus ventajas. Él conduce una entrada lateral que podría conducir directamente hacia Dagrul. Nosotros proporcionaremos la distracción que necesitas para intentarlo. Recupera el martillo de Cagoroth. Vale. Esa es la guardia en el Tharion. Vale. Nos han dado unas bufas que te cagas. Vale. Bueno. Pues. Misiones de Monte Alto acabadas. Siguiente vídeo nos veremos en Tormheim. Señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like. Favorito. Suscribid si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao.